¿Cuál es la mejor tropa de torre en Clash Royale? Damos en cuenta que en Clash Royale hay tres tropas de torre La princesa, el cañonero y la duquesa De momento, 21 de agosto, que estoy grabando esto, ojito Y sí, alguno de ustedes me dirá Ey, pero los duendes del viaje de la reina duende son también una tropa Son una skin de la princesa, literal Se los voy a dejar aquí, las estadísticas son exactamente las mismas No hay ningún cambio, excepto la apariencia de la tropa de torre Ahora, de estas tres que les acabo de mencionar ¿Cuál es la mejor? La respuesta fácil es dependiendo del meta Y sí, es una realidad, es una gran verdad Pero que tiene matices Tener en cuenta de que si tú, por ejemplo Jugaste Clash Royale hace un par de meses Te habrás dado cuenta de que la duquesa de Dagas aparecía hasta en la sopa Y el cañonero no se veía Literalmente veía a la duquesa de Dagas hasta en mis sueños Iba a comer y aparecía la duquesa de Dagas Era una cosa increíble Estaba en todos los mazos de Clash Royale Prácticamente sin excepción Tenías la duquesa de Dagas, tenías mazo con la duquesa de Dagas Una cosa de locos Pero ahora, ha cambiado un poco el meta Se han equilibrado las cosas Y las tres tropas, sinceramente de base, están muy bien Están bastante bien Hasta que Supercell venga y saque una nueva tropa de torre Que esté rotísima Eso ya sabemos como es en Clash Royale Pero ahorita tenemos estas tres Y empezando por la más equilibrada Es la princesa La princesa tiene algo muy bueno Y que a veces esto puede ser la mejor tropa de torre Dependiendo de la partida Esto depende mucho de la partida En las partidas reñidas La princesa puede ser muy buena Y hasta definitiva O sea, determinante En la partida Porque es la tropa que más vida tiene Teniendo en nivel élite O nivel 15 4.424 puntos de vida Esto lo hace la tropa con más vida Por encima del cabañonero Que tiene menos de 4.000 Y por encima de la duquesa Que tiene un poquito más de 4.000 O sea, la verdad La princesa esto puede ayudar mucho Porque todos sabemos Que hay partidas que se definen A veces por un punto de vida Y eso la verdad Puede ser Y eso la verdad Puede ser Determinante En Clash Royale En ver si ganas O pierdes una partida Si es verdad Que a diferencia de las otras dos El cañonero Y la duquesa No tiene ese daño masivo La princesa Es un daño constante Por lo cual Yo recomiendo mucho A la princesa Con masos Defensivos Más que ofensivos Porque a veces En un contraataque Puede costar Un poco La princesa Sinceramente Si tú por ejemplo Tienes algún Maso de Splash Jar Algún maso De Lock Bay Que son bastante defensivos Y tranquilos De ir haciendo daño Poco a poco De no arriesgarte mucho Con los ataques De algún Miner Control Puede ayudar mucho La princesa Ya que la idea Siempre es mantener Tu torre Defendida Tranquilamente Y realizar ataques Que vayan haciendo daño Poco a poco A mi me parece Que la princesa Es ideal También con masos clásicos Un Pecariete Un gigante doble príncipe Un mazo de ballesta Es verdad Que todavía Sigue siendo la princesa Una buena adaptación Con esos masos Y sigue siendo O sintiéndose Mucho mejor O con mejor Sinergia Que puede ser Con el cañonero O la duquesa Y a eso Vamos a pasar Con el cañonero Y la duquesa Cañonero y la duquesa Voy a hablar De cada uno Diferente O sea Distinto Porque tienen sus matices Cada uno Pero en general Hay algo En los masos Más nuevos Con las cartas nuevas Que están saliendo En Clash Royale Tiene una mejor sinergia Ya con masos clásicos Como digo La princesa Se ve un poco mejor Pero es verdad Que por ejemplo Vamos a pasar ahora Con la duquesa La nerfiada Hasta La enésima De la potencia Bueno La duquesa Sinceramente Ahora está Mucho mejor En cuanto a equilibrio Ya no está rotísima Pero Si es verdad Que se ve mucho mejor Con masos Donde no tengas Que defender Un gran número De tropas En este caso Tengamos en cuenta Que contra masos De bitdown A veces puede llegar A costar Cuando antes No pasaba eso Ahorita La duquesa Está buena Para defender Por ejemplo Lockbait Masos de spam Masos de cementerio Que la verdad Se están viendo muy poco Con la cantidad De counters Que le han sacado Por ejemplo Como con la maldición duende Es una cosa increíble Lo que le han hecho Al pobre cementerio Y con esto Que acabo de mencionar Es muy importante Tener en cuenta Lo que dije Previamente Que es La parte Del Meta Y acá con la duquesa Pasa eso Ahorita en el meta No hay tantos No hay tantos Masos De capaz Cementerio De lockbait De masos De spam Como pudiera ser Unos masos De reclutas Con no se Murciélagos Pandilla Todo ese spam Que empieza a lanzar No hay tanto Y la duquesa No está siendo tan fuerte Por ese mismo caso Además de la cantidad De nerf Que le han hecho Sigue siendo una buena Tropa De torre Pero creo que va aquí Por encima de la princesa Porque la princesa Tiene más vida Y es más versátil Con los masos Para defender Diferentes tipos de masos Pero la duquesa Aunque si tiene Todavía ese primer golpe Que es bastante rápido Y hace bastante daño Pero no es tanto Como antes Y el meta Ha cambiado El meta ahorita Es algo más De beatdowns Como podemos ver Simplemente tú buscando En Royal Api Los masos que más Están usando heridas Son De gigante Gigante noble Si es verdad Que hay algo Un masito Por ejemplo De digamos Ciclado rápido Como puede ser Algún morterito Con miner control Ese tipo de cosas Pero aún así Son mucho más Fáciles defender Con otras tropas De torre También tenemos Pecas Tenemos a huesos Entonces Hay muchos masos Con cartas pesadas Que necesitan Que les hagan Mucho daño En este caso Con el cañonero El cañonero Actualmente Muchachos Es la carta Más jugada De Clash Royale Si van simplemente A grandes desafíos Verán que es La carta Que más Se utiliza Una cosa Increíble Y si van A lo que sería Campeones definitivos También Es la carta Que más se utiliza No es tropa No es tropa de torre Sino carta El cañonero Si es verdad Que antes Fue nerfeado Fue muy Literal Dejado de lado Y el pobre A poco Se ha ido Poniendo En el meta También Porque Clash Royale Ha sabido Balancear las cartas Y es que ahora Es verdad Hay mucho Bitdown Como lo acabo De mencionar Y el cañonero Ahí hace Su entrada Estelar Es verdad Que tiene Muy poca Vida Comparada con Las otras Tropas de torre Pero tiene Un daño Masivo Un muy Buen daño Que hace que puedas Destruir Cualquier tipo De tropa Pesada Especialmente Sin ningún Problema Es verdad Que la debilidad Del cañonero Son cartas Como pudiera ser Un ejército De larris Unos larris Evolucionados Todo aquel Spa Murciélagos Barril de esqueletos Un mismo Barril de duendes Puede molestar Bastante Porque es bastante Lento El cañonero Al atacar Pero hace Muchísimo Daño Es un pro Y una Una contra Sin problema Pero eso es lo que Tiene que tener Una carta en Clash Royale Para que sea Equilibrada Ahorita se está Usando mucho Porque el meta Es de Bitdown Como dije antes Si es verdad Que el meta Influye mucho Pero no necesariamente Te tiene que dejar A ti Para usar una Carta Yo si El cañonero Yo les recomendaría Que lo utilizaran Ahorita Junto con la princesa Y casualmente Ahora la duquesa La dejaría como La tercera Tropa de torre Hasta ver que sale Próximamente Como nueva Tropa de torre En Clash Royale El cañonero Les voy a ser Muy sincero Tienen que tener Es cuidadito Con una cosa Siempre lleven Algún tipo De carta Que haga daño En área Para evitarse Problemas Con cartas De spam Llévense Unas flechas Zap Capaz un bebé dragón Pueden llevarse Ahorita como se está Usando mucho Rey esqueleto Bombardero Se están usando También los dragones Esqueletos Ese tipo de cartas Se están usando El Zap Evolucionado Para que ustedes Puedan defender A su cañonero Sin mucho Problema Ya veremos Que pasa En los siguientes meses Con Clash Royale Si sacó Una tropa De torre Nueva Si la duquesa La cambian La bufean No se que la harán Pero Esta sería Mi top De tropas De torre Dejando así El cañonero La princesa Y luego La duquesa De dagas No por mucho La duquesa La duquesa Con la princesa Yo creo que se pelean Ahí el puesto Pero el cañonero Es la mejor Tropa de torre De Clash Royale Sin más Espero que les haya gustado El video Denme en los comentarios Que opinan ustedes Y próximamente Cuando salga Otra tropa de torre Haré otro análisis De ver Cuál es la mejor Tropa De Clash Royale De Clash Royale